Bueno, bien, resulta que la tecnología ya está dando avances tales que directamente con impresoras 3D se pueden reproducir ya no solamente partes del cuerpo de manera muy precisa, sino que también órganos. Fabricio Ballarini, por favor, explícanos esto. El tema es que los robots vienen a conquistar parte de nuestro mundo. Listo, bueno. Eso ya lo sabemos. Lo vamos a tener que enfrentar. Empezaron con la boludina esa de una máquina que se mueve sola, después empezaron con un brazo robótico, después se hicieron un perro, después se hicieron un superhumano que hace la vertical y que baila, y ahora vienen a por todo. Por nosotros. Son nuestros John Connor. ¿Cuál es la temática más compleja de la robótica? Es que se compone de diferentes elementos, diferentes partes. Casi siempre esas partes tienen que ver con cuestiones mecánicas, que lo pensamos de forma más tradicional. Lo pensamos como el Terminator base, el todo metalizado, ¿viste? El T-1000. Claro, que es como un robot, es como un auto hecho robot, ¿sí? Y no vemos que la robótica puede ser otra cosa con partes blandas, más parecido a un humano. No lo vemos básicamente, porque es una cuestión de que lo veíamos tan, tan, tan lejano, que era imposible diseñar un robot pasándose los componentes nuestros. ¿Por qué? Porque alguien, o la evolución, o Dios, o lo que sea, diseñó los cuerpos tallados en miles y millones de años de evolución. Eso nos hace, aunque no nos demos cuenta, elementos muy bien pensados. O sea, pensemos que tenemos huesos y el hueso sostiene y es duro y es hueco y crece. Crece parejo. No es que te crece un brazo, después te crece... Crece todo parejo. Y después de eso hay músculos que le dan cierta torsión y hay tendones y hay un montón de elementos que tienen distintos niveles de dureza. Y todo eso en los seres humanos y la naturaleza se forma de uno, ¿sí? Es un bardo, o sería un bardo, hasta este paper que salió semana pasada en Nature, generar todos los elementos por afuera, todos esos materiales blandos y después armarlos, ¿sí? Es muy complejo de hacer eso. Es muy complejo. Con la cantidad de materiales que implicaría, no sé, hacer un brazo todo por separado y después juntarlo. Exacto. Son muchos elementos por separado. Entonces estos tipos lo que hicieron es agarrar un polímero, que es un material determinado, y con un láser ir generando distintos niveles de dureza. Para establecer que antes un brazo robótico eran distintos elementos enganchados, atornillados, y hoy un brazo robótico es un elemento de huesos, tendones y músculos muy similar al humano. O sea, podemos diseñar un brazo robótico muy parecido a un brazo humano. ¿Cuál es la ventaja? Que el que lo diseñó tuvo millones y millones de años de evolución, ¿sí? Somos el producto de eso. Eso se llama biomimética, ¿sí? Copiar los diseños de la naturaleza que ya fueron probados a lo largo de toda la historia de la vida. ¿Qué ventaja? ¿Bio mimética? Bio mimética. El ejemplo más clásico, y lo van a ver por todos lados, cuando querían hacer túneles en Japón para los trenes, cada vez que el tren entraba a un túnel hacía un ruido terrible y vibraba todo. Hasta que un tipo, un ingeniero, se dio cuenta que había un pájaro que cada vez que se metía al agua el pájaro no se alteraba. Y copió el pico del pájaro al tren mala. Y el tren mala es el pico de un pájaro, que entra perfecto como tiene una aerodinamia zarpada. Vamos a ver en los aviones más nuevos que la punta de las alas tienen un doblez hacia arriba. Y cuando lo ves, dices, ¿qué carajo? ¿Cómo? ¿Una ala? El ala tiene que ser recta. Bueno, tiene que ver con mirar muchísimos formatos de alas donde se ve que los pájaros tienen una puntita para arriba. De hecho, las alas de los aviones, aunque no se vea, tienen una especie de poro que están imitando la parte de las plumas. Eso es copiar diseños de la naturaleza. Es algo muy establecido y mucha gente labura en esa área, básicamente porque es ingeniería natural trasladada al uso cotidiano. ¿Qué cambia esto? Que los robots van a ser bastante parecidos a nosotros. Pero también le da un condimento adicional alucinante, que se pueden imprimir partes nuestras de una sola tirada. Por ejemplo, en este mismo paper te muestran una mano robótica, te muestran un robot que es casi como si fuese un perro con muchas patas, donde se mueve, que tiene partes blandas y partes dudas y muchos sensores. Y después te muestran un corazón. Un corazón que tiene, nuestro corazón tiene distintos tejidos, distintos partes más duras, distintas cavidades, lo pueden imprimir y lo pueden ir moldeando con ese láser y sensando algo que lo necesitábamos cuando uno hace una operación de corazón abierto y traslada el corazón por fuera del cuerpo. Es una máquina gigante que está haciendo ese proceso de filtrado. Bueno, estamos yendo hacia un modelo en el cual se podría hacer un robot con tus células, perdón, se podría hacer un órgano con tus células, o hasta se podría hacer un órgano robótico muy parecido a ese corazón. Fabri, ¿podría pasar que en 15, 20, 25 años, no sé en cuánto tiempo, pero en un tiempo futuro no tan lejano, no hiciesen más falta los trasplantes de órganos? Sí, hasta hace muy poquito, hay gente que tiene una rodilla completamente, no te digo robótica, pero hecha de elementos. Está marcando la mía que tiene dos operaciones. Quiero decir lo que hizo con la mano hizo. Lo sentí por acá. En este momento estoy fuera del fútbol por esta rodilla. Está bastante evidente. Bueno, tienen reemplazo completo o de cadera o de rodilla, bueno, y eso hace 15, 20 años. Era ridículo pensar que te iban a sacar un cacho de cadera. Cuando vos vas, en Argentina se producen muchos elementos así de ortopedia, de muy buen nivel, y cuando vos vas a esas caderas, es el reemplazo del hueso con el movimiento, o sea, lo cual genera una visión bastante futurista de hace 20 años. Yo creo que mucho antes que dentro de 20 años, quizás en 5, existan muchos adelantos, porque se está encarando el problema desde distintos lugares. Desde cosas muy bizarras, desde hacer crecer órganos humanos en animales, lo cual es terrible, muy antropocéntrico, muy el humano, me cago con el resto, hasta estas cuestiones de hacer órganos o robots, órganos robóticos que pueden ayudar a hacernos más plenos, quizás. Por lo menos a vivir más tiempo. Muy alucinante, Fabri, lo que nos traes en el día de hoy. ¿Traíste algo? ¿Un órgano o algo? No, pero en la universidad, en el ITBA, donde yo estoy, hay una parte de impresiones 3D, donde tienen estos materiales, la versión anterior a esto, a esto es, salió la semana pasada, donde se pueden hacer cosas que en la actualidad se hacen en Argentina, que es, por ejemplo, un médico cuando opera a alguien, puede ver las imágenes, y aunque sea la imagen 3D y pueda recorrerlo, no es lo mismo que ver el tumor, por ejemplo, en la parte del cerebro. Entonces, lo que se hace es una impresión con esas distintas texturas, para que el médico pueda ensayar y se pueda desayunar ahí un montón de formas de encarar los movimientos, para después, cuando vaya el humano, lo vea de esa misma manera. Así que, digo, la tecnología ayuda muchísimo a la salud y hay cosas que quizás no nos imaginamos que suceden que están pasando en estos momentos. Impresionante, Fabricio Ballarini, gracias por haberte tomado el tiempo de comentarnos esto. A ustedes, por esta felicidad. Bueno, es compartida, te das cuenta.